despedidos de manera arbitraria sin ningún tipo de aviso. Incluso ya habían renovado un contrato que nos indica, pero pese a ello, finalmente se les ha rescindido el contrato. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntanos. Sí, efectivamente, el día de ayer regresamos un plantón en apoyo a 40 trabajadores CAS que habían sido despedidos. Y el día de hoy, 14 trabajadores han recibido su no renovación, pese a que ya habían recibido su adenda de renovación. Eso evidentemente es una represalia, es un abuso de poder de la alta directiva de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué explicación les han dado a ustedes para haber recibido? No hemos recibido ningún tipo de explicación. Simplemente hoy por la tarde, casi al finalizar de la tarde, los que se comenzaron a repartir los memos de no renovaciones a estos trabajadores CAS. Obviamente nosotros como trabajadores estamos indignados, es un abuso, una falta, un abuso hacia la libertad de expresión, hacia la libertad. ¿De qué áreas han sido despedidos, básicamente? Son trabajadores profesionales de áreas muy importantes de la Defensoría, como conflictos, prensa, pueblos indígenas. Son áreas en donde la población... Bien, sí, bueno, entendemos que está usted preocupada por la situación que le toca vivir. ¿Han logrado hablar ustedes con el actual Defensor del Pueblo, el señor Walter Gutiérrez? ¿Han tenido alguna reunión? No, pese a que el Sindicato de Trabajadores ha enviado dos cartas solicitando diálogo y reunión con el Defensor del Pueblo, él no nos ha recibido. Es por eso que el día de ayer también, en el plantón, realizamos este diálogo. El diálogo, lo único que pedimos es diálogo y transparencia. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes finalmente? Porque el contrato ya ha sido... ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a hacer algún tipo de gestión legal? ¿Por qué? Sí, estamos pensando ir a la OIT, porque esto es evidentemente un abuso de poder y es un atropello a nuestros derechos laborales. Jorge, vamos a solicitar un pronunciamiento de la OIT por este abuso. Sí, Jorge, de repente podríamos pedirle a los manifestantes... Muchísimas gracias. Bueno, las palabras sentimos en uno de los representantes de los trabajadores de la Defensoría que, según lo que han manifestado, han sido despedidos. Son 14. Justo eso quería... Esa precisión. Justo queríamos esa precisión porque mejor que en unos momentos estén en silencio para poder entender qué es lo que ha sucedido. Aparentemente hay un tema de abuso en lo que ellos están denunciando y hablan solo de 14 trabajadores que pertenecen a este sistema de CAS. ¿No es cierto? ¿Es así? Efectivamente. A ver, según lo que nos han indicado, son 40 trabajadores que en un primer momento fueron despedidos bajo este régimen, CAS. Luego, un grupo de sus compañeros realizó una marcha de protesta en apoyo a estos despedidos y fue en ese momento que ahora hay 14 trabajadores más de la Defensoría cuyos contratos han sido rescindidos, pese a lo que según nos indica la representante de los trabajadores ya habían renovado el contrato. Ok. Estos 14 trabajadores también están... Que denominan un abuso el tema de... ¿Sí? Estos 14 que protestaron en favor de estos 60 que despidieron también pertenecen al mismo sistema de CAS. Efectivamente. Al mismo régimen, perdón. Exactamente. Ellos indican que ha sido una represalia por haber apoyado a sus compañeros, a este grupo de 40, que en un primer momento fueron despedidos. Muy bien. Y sus contratos ya habían vencido, pero parecía que había una adenda. ¿No es cierto? Es lo que ellos aseguran y que ya habían firmado una adenda para que continuaran trabajando y de pronto le dijeron que se vaya. Efectivamente. Tal cual. Muy bien. Bien. Gracias, Jorge. Bueno, vamos a pedir el pronunciamiento de las autoridades de la Defensoría del Pueblo. De repente, el Defensor del Pueblo, que también es muy activo en las redes sociales, tal vez podría atrever. Gracias, Jorge.